¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy Víctor Cabrera y esto es Con Peras y Manzanas, estamos en donde mi querida Denise Ortiz. En la Casa de Ángeles, del Gobierno del Estado. Primero que nada... Aclaremos, en la oficina. Exactamente. Y además fuera de horario laboral, ya son siete de la noche, siete con un minuto, y te agradezco, te agradezco que nos recibas. Además, hay muchas cosas que platicar del sistema DIF estatal. Primero que nada, ¿cómo se vivieron las fiestas? Es un tema muy sensible, es un tema en que por visitas que ya habíamos hecho, gracias a tu invitación, sabíamos que por ejemplo cumpleaños no les daban pastelito a los niños, pero ahora, ¿qué ha habido? ¿Cómo vivieron el fin de año los niños? Pues la verdad es que hemos tratado, yo creo que siempre lo importante de un gobierno, del que sea, es marcar un sello. Más en un tema tan sensible como es el tema de nuestros pequeños. Mira, más allá si se hacía o no se hacía, es que estamos haciendo. Yo creo que dentro de cualquier gobierno, lo que se hacía bien, tienes que retomarlo. Y lo que está mal, pues tiene que cambiar. En ese sentido, la verdad yo agradezco muchísimo, tuvimos esta ocasión que fue diciembre, muchos voluntarios, es cuando las casas tienen pues un personal menor, menor tema de personal, porque pues muchos se van de vacaciones. Y en ese sentido, en el tema de voluntariado, yo creo que los pocos voluntariados que tenemos, son pocos, no son tantos, se lucieron. Mucho apoyo por parte de ellos. Y bueno, yo creo que todo esto genera que nuestros pequeños se la pasen bien. En primer lugar, por supuesto, ya sabes, las fiestas de Navidad. Y tuvieron sus arbolitos, tuvieron un detallito que es un, sabes, que se creó el 24 de diciembre. Y posteriormente, en enero, pues los reyes, que los tenían que visitar. Claro. Aquí los visitaron muchos reyes y de vez en cuando se equivocaron porque mandaban a otro lugar los juguetes, pero siempre los voluntarios nos apoyaron. Y yo creo que hay algo que hubo mucha gente que dijo, oye, pues yo le echo la mano a los reyes, ¿no? Bueno, a esa gente que le echó ganas, pues muchísimas gracias. La verdad es que es algo, imagínense la historia de cualquier niño que está aquí, que llega con una serie de problemáticas y de momento le haces vivir una ilusión de la cual a lo mejor solo había escuchado, ¿no? Pero nunca le había tocado ni siquiera en su casa. Pero bueno, pues qué bueno, qué bueno que empezó todo eso. Bueno, ¿cómo se ve este 2020 de complicado o no por tema de recursos, por tema de voluntarios, por tema de las problemáticas mismas? ¿Cómo lo podemos ver? Fíjate que me gustaría, primero hay un listado en voluntarios que yo estoy pidiendo podamos un poquito meter en transparencia. Pero es bien importante eso. Cualquier persona que quiera pedirle información que sea, ya sea de donaciones, de nóminas, lo que sea, hay un área en todas las secretarías, en las OPDs, en todo el tema de gobierno hay áreas. Y se puede tener un sitio. Si no tengo alguna duda, lo hago. Ahora, ¿por qué voy sobre esto? Porque nosotros estamos siendo un poquito rigurosos en el tema de donaciones. Aclaremos, en lo que me vienen a donar a las casas. Sacamos listado, ¿sí? Y te lo damos con recibo. Hemos, por ejemplo, vino la petroquímica. Ay, aquí ya me voy a... No, tú... A dar el... No, pero bueno, no, trataré de no dar el... Es más, yo te diría que si recuerdas alguna marca, alguna empresa, pues... Ahorita pido que me los pasen, que me los pasen por listado para que no excluya ninguno. Pero, oye, yo quiero donar. Ah, perfecto, una carta dirigida a la dirección, ¿con qué vas a donar? Y cuando vienes a darlo, te vas con un recibito. Claro. De lo que donaste. Sí. Y bueno, también hemos tenido cuidado en invitar a la gente, ¿sí? Registrándola adecuadamente. Sí. Con horarios para que pueda venir, porque también para ellos muchos, muchos les gusta. El que puedan dar... Sí. Lo que les están, digamos, lo que les llevaron los reyes magos, si se equivocaron, que lo puedan dar, les gusta. Y a nosotros también, porque al final de cuentas, los niños, tú sabes, aparte de ser una ilusión, pues es un tema de jugar con ellos y demás. Claro. Sí, también al niño le das una herramienta más para que tenga un tiempo lúdico, ¿no? Sí, claro. Y hemos tenido mucho cuidado precisamente eso, porque como tú seguramente sabrás y la gente que es especialista un poquito más en el tema jurídico, como nosotros tenemos resguardo, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que sí se puede y en lo que no. Por eso lo tratamos de hacer con la mejor forma y, bueno, con el tema también de que nuestras salidas, por ejemplo, las salidas que tienen los niños, nos acaban de regalar, les acaban de regalar a las casas que puedan ir a la pista de patinaje. Ah, mira, mira. Ajá. Están tramitando también un tema con el African Safari, porque nuestros niños de las casas, pues nunca han ido. Claro, claro. Entonces, lo que decías, ¿no? Para ellos genera una ilusión y en ese sentido nosotros tenemos que pedir al área correspondiente, que es la procuraduría. Perfecto. Vamos a hablar de… El procurador del DIF, digamos. Exacto. Vamos a hablar de dos, Denise, de la Denise que se encuentra trabajando ahorita en este sistema DIF y de la Denise en lo personal. La primera, platícanos para los que no sepan y se hagan ideas vagas, ¿qué va a bajo la responsabilidad de Denise Ortiz hoy día en el DIF? Pues mira, tenemos mucha responsabilidad y me parecería… Antes te doy el nombre completo, ¿no? De lo que yo estoy ocupando. Vienen algunas modificaciones al DIF. En su tiempo y forma se darán a conocer. Claro. Este, porque todo pasa, acuérdate, por la junta, ¿no? Junta directiva. Y en este momento lo que a mí me han pedido que realice se ha hecho. A mí creo que en temas concretos lo que me puede llegar a la gente es poder ayudar a la gente en los martes ciudadanos. Y, por supuesto, el tema de las casas, no te lo imaginas si no lo vives. No te lo imaginas de verdad. Ese cariño de todo el personal, de las enfermeras, o sea, de la gente que nos hace el favor de apoyarnos en limpieza, hasta, digo, lo que quieras. Es todo el personal completo. Mis respetos, porque tú viste ahorita el cambio de turno. Mucha gente va corriendo, mucha gente ya… Y toda la gente ahorita que viste cuando ustedes entraron, pues es gente que ya se tendría que haber ido. Y seguimos en las instalaciones. Y es porque los pequeños estén mejor. Claro. Por estarles apoyando, por estar verificando, por estar sacando trámites, en fin. Pero el gran amor, el gran respaldo, inclusive que yo he visto de la gente, porque un tema es el gobierno y otro la sociedad. Y el poder encuadrar o cerrar las pinzas uno y otro, yo lo veo muy complicado. Cada vez más. Y aquí sí se ha dado mucho. Se llama gobernanza. Ese sentir realmente que tiene la gente con los que estamos como empleados de gobierno ha sido mucha coordinación, mucho trabajo, pero sobre todo mucho cariño a los que menos tienen. Y en este tema, digo, y a los que menos tienen, porque por ejemplo también a mí me toca ver por los abuelitos. Claro. ¿No? Ahora tenemos que ir por allá. Me toca ver. Son como diferentes casas. ¿Y sociales también? Es todo el Estado. Más bien es por los que menos tienen. Estamos haciendo algo bien interesante que es jornadas de atención. No se habían realizado. Se realizaban las jornadas, pero no enfocadas a lo que estamos haciendo ya que es con los abuelitos. Entonces, nosotros tenemos, y bueno, ha existido desde hace muchísimos años la casa del abuelo. Pero enfocar lo que estamos haciendo de ir a juntas auxiliares o a municipios, ¿sí? A tocarles las casas a los abuelitos que dicen que lo requieren. O sea, ese apoyo no se había hecho nunca. Claro. Y un abuelito que realmente lo requiere, pues tú sabes que no tiene... O sea, cualquiera lo diríamos, o paga un camión, o sea, y di vuelta, o compra un kilo de tortillas. Claro. Oye, Denisse, ¿no es cierto lo que estás diciendo? Sí, en juntas auxiliares sí. Les invito a que vayan. Tenemos tan solo en Puebla Capital 17 juntas auxiliares. ¿Cómo está trabajando el Estado precisamente ahorita? ¿A ti cómo te han recibido, y más que a ti, a este nuevo sello precisamente de este gobierno? A mí me aburre más de lo que realmente abarco, pero humanamente es muy complejo, ¿no? Entonces creo que el tema ha sido bueno. Estamos tratando de redoblar esfuerzos y creo que lo estamos haciendo bien. Porque no solamente, tal vez, que siempre se venden, pues es el secretario, la directora, pero en realidad es un grupo que traes atrás de gente que trabaja, que hace proyectos, que hace propuestas, que hace programas. Entonces, como equipo, como equipo DIV, estamos redoblando esfuerzos. ¿Cuál ha sido, hablando nuevamente del sello, esta relación con la esposa del gobernador, la señora Rosario, en este marcar un nuevo rumbo, tanto de corrección como de innovación? O sea, ¿ella qué es lo que a ti te ha impactado más? Que, bueno, a lo mejor no pensaría que la señora tuviera esa visión, o tuviera ese tiempo, o tuviera esa dedicación. Bueno, yo creo que muchas veces... Perdón, porque yo, por ejemplo, los más ciudadanos, ahí está atendiendo, a mí me ha tocado, le hemos llevado un tema. Sí, claro, así como van llegando, ahora se les va atendiendo, parejo. Sí, nos gustaría apoyar en todos los casos, lamentablemente no en todos se puede, ¿no? Porque a veces sale de nuestras competencias. Pero, por ejemplo, te puedo hablar, se llama Christy, ahorita te doy el apellido. Pues a mí me gustaría que se hicieran videos, o si no se están empezando a hacer, aclaremos. Pero no de todos los que se atienden. Por ejemplo, esta niña, el trasplante de médula ósea es muy complicado. Y la señora estuvo al pendiente de que le hicieran el trasplante de médula ósea. Sí, sí, sí. La verdad es que los hechos hablan mucho más que mil palabras. Se escucha muy trillado, pero es la realidad. Muchas personas hace un poquito, creo que hace tres, cuatro días he escuchado un comentario de seamos proactivos, no reactivos. No reaccionemos ante los temas, ¿no? Poca gente es la gente que hace propuestas, que tal vez delimita el problema, pero genera una propuesta, genera una actividad, genera un proyecto. Y me parecería que en el DIF el hecho de ver es que tenemos que ser así. Y en el sentido de la señora y del gobernador es que tienen una gran parte humana. Platicamos, si no mal recuerdo, por ahí de octubre, noviembre, más o menos, ¿no? Estamos en enero. Te veo cansada. No sé si es la hora o qué, pero te veo contenta. Hablando de la parte personal de Denise, ¿qué ha sido tu experiencia de trabajo y de impacto para ti? Fíjate que... Yo creo que es la hora. Esperemos. Sí. Pero... Tienes hora de entrada, tal vez, pero no de salida. Ok. Recuerdo cuando venimos a unos cumpleaños, había un peque, no recuerdo el nombre, pero yo no te había visto tan maternal, ¿no? Y, a ver, es que este peque ya se va, ya se iba, ¿no? Ya se fue, supongo, porque ya el otro día se iba adoptado. En adopción. En adopción, en adopción. Él tenía todo el rostro quemado, ¿no? Tenía un poquito de pelito por aquí, otro poquito por allá. Y yo traía aquí mi costilla lastimada por el tema ahí de fútbol. Porque estuvieron aquí primero, ¿no? Sí, sí, sí. En primera me donaron, ¿no? Así es. Hicieron una donación. Así es. Sí. Este, posterior a eso, lo que tenemos que hacer con toses, si gustan ustedes y después de haber seguido cierto procedimiento, pueden entregarlo ustedes. Claro. Porque al final se les entrega a los pequeños. Claro. Venía sin cámaras. Sí, claro. Sí, sí, sí. Venía sin temas. Bueno, los teléfonos, no sé si te dije ese día que los teníamos que dejar afuera. Sí, sí, sí. Sin ropa. Sí. Yo creo que hay que seguir un proceso. Sí, igual a nivel personal. Exactamente. Exactamente. Bueno, y fue precisamente lo que hemos estado haciendo con los voluntarios y las donaciones que ellos mismos los den, que ellos mismos los entreguen. No, independientemente del recibo que nosotros les podamos dar, es un tema individual. Claro. Y cada uno sabemos lo que nos impacta o lo que queremos o lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo. No lo sé. Hace poco una persona me decía, es que tú, ¿por qué comentas esto o lo otro? Porque ya lo viví. Sí. Y es muy difícil desengancharse o no involucrarte con la causa en general cuando ya lo viviste. En el caso de este pequeñito, te lo juro que a mí me sorprendía su alegría, a pesar de las cicatrices que en la piel tenía. Digo, él ya no tiene una visión de lo difícil o si la aceptación o el estigma, lo que tú quieras. Él simplemente ya se iba a una casa, estaba feliz, estaba celebrando su cumpleaños y me acuerdo que lo cargué, pues a un chorro, ¿no? Yo acostumbrado a cargar a mis hijas, cargó un niño, ¡ay, este pesa más! Esta experiencia definitivamente te trastoca y tú estabas feliz. Eso, me imagino que al cabo del día dices, bueno, sí, ya estoy muy cansada, como dices, hay hora de entrar, no de salida, pero sí te llena. Sí, claro, pero estos son temas individuales, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana, una servidora y muchos más estuvimos acá. Sí, sí. Estando con los pequeños y con los temas que nos trajeron la gente de voluntariado, ¿no? Te digo que se equivocaron los reyes, esos reyes. Lo traen fuera de tiempo. Sí. Pero una semana antes estuvo acá la directora. Sí. Junto con otros directores, haciéndoles pasar también un rato lo más agradable a los niños. Y eso, por ejemplo, no siempre sale, no siempre se publica, son fines de semana, no es nuestro horario laboral. Entonces, pues eso depende de cada quien. Porque al final de cuentas tú sabes lo que estás haciendo. ¿Pero qué o para qué? ¿Y en qué te llena como ser humano? Ese día justamente vi algunos vasitos, por ejemplo, en los que se les daba agua a los niños, que traían una marca, que es producto de las donaciones, ¿no? Yo lo voy a decir, Dios, hay muchas marcas, pero ese día el vaso era de Italian Coffee, ¿no? Una empresa poblana. O sea, ¿qué te gustaría decirle a las empresas poblanas para que se acerquen a vivir esta experiencia? Porque aunque se está trabajando bien, pues como bien dice, pues nunca es suficiente. Siempre va a haber necesidades, siempre alguien podría dar más. ¿Cómo invitarlas? Fíjate que esa área la lleva una compañera y amiga, se llama Cindy, es una dirección que es Apoyo al Ejecutivo. Y que precisamente es quien ahorita nos está consiguiendo, por ejemplo, el tema del African Safar. Entonces ellos hacen de alguna manera el vínculo o la relación. Y este... Con que se acerquen bien. Exactamente, con que se acerquen. En el DIF te digo que quien se encarga de eso es Apoyo al Ejecutivo. Sí. Y que bueno, ella también es un gran ser humano, nos apoyó ahorita con una donación que consiguió de almohadas. Ángeles, que fueron almohadas especiales, que les construyeron a los niños. Y me dijo, oye, ¿quieren ir a darlas? ¿Quiénes las hicieron, precisamente? ¿Quiénes? Claro. Claro, con lista en mano empezaron a dárselas a los pequeños, ¿no? Y todo se puede donar, sí. En los juguetes, por ejemplo, era muy ubicado de qué podemos y qué no. También hay que tener un poquito de... Sí, cero juguetes bélicos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Hubo alguien que me trajo una pistola. Ajá, me va a quince. No, una pistola y yo así. La verdad se nos fue, porque fueron algunos juguetes los que nos donaron. Se nos fue, y cuando la estamos sacando y demás, no la podíamos entregar, ¿no? Yo no les puedo dar juguetes con los que se puedan lastimar ellos mismos. Son diferentes casas. O sea, es muy diferente hablar del API, que es centro de psiquiátrico. Que son niños que están muy cuidados, muy checados, en fin, que están medicados. A la casa de las niñas. Entonces, hay que saber qué se les da a cada casa. Y regularmente a quienes les entregan esos juguetes, pues, son a los coordinadores que funcionan, ¿eh? O sea, ahí también les deberías de preguntar cuántas horas trabajan. Y qué tan charreja, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, porque no siempre tenemos todo. Claro. Pues ahí está la invitación para la iniciativa privada. Ya saben, al buscar el apoyo legislativo, acérquense a las redes sociales. Mi querida Denise, gracias por explicarnos con peras y manzanas cómo está funcionando el DIF. Cualquier duda, ahí está Transparencia. Cualquier duda, ahí están las redes sociales. Y te agradezco. Pues mira, cualquier, es importante eso, cualquier duda que tengan, por favor, hay transparencia. Hay un tema de transparencia y cualquier, lo pueden verificar. De hecho, yo les invito a que lo hagan. Claro. A que lo hagan de forma adecuada, de forma respetuosa. Claro. Y de forma, un poquito, digamos, a lo que vamos. Claro. Si alguien tiene, lo que sea, que denuncie. Claro. Y que lo haga con las instancias. Tal vez, entrevistas o pláticas. Sí. Yo ya te enseñaré algo que te va a encantar como medio de comunicación. Sí, sí, sí. Porque yo creo que todo lo que una servidora, ¿no? Te entregan el cargo, te abren tu CIERE, o sea, te abren tu, pues obviamente qué es lo que vas a dejar, qué te dejaron en observación y tú qué estás checando. Cada uno de los áreas que, por las que hemos estado, digamos, checando, impactando, en todas y cada una, se han hecho las observaciones adecuadas. Sí. Por función pública. Sí. Por función pública. Esto es lo que lleva otro proceso y el proceso es jurídico. Y es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Porque si las cosas no las hacemos con tiempo y denunciamos lo que está pasando, digo, por ejemplo, yo no lo he puesto a escrutinio público. Llegué o no llegué a ver, pero está en mi tema. O sea, me dieron la entrega a recepción al tomarla y hice las anotaciones adecuadas. Y aparte, si eso fuera independientemente de eso que tiene que ser, y todas las áreas lo hacen, contraloría. Claro. Función pública y es gobierno del Estado. Todo lo que yo vi que estaba mal, por supuesto que está denunciado. Los ciudadanos tienen que saber que se está trabajando bien con sus impuestos y que todo está a la mano y transparente. Sí, así es. Bueno, me acaban de pasar para que no se nos olviden del… Si se me olvidan algún voluntariado, perdón. Voluntariado del ISTED, voluntariado de canguros y canguras, producciones Cordero, empresa Cajelis, Comisión Federal de Electricidad, sindicato de trabajadores de petroquímica de San Martín y Melucan, grupo Walmart y algo que no salió, pero yo creo que el Congreso del Estado. Sí, también. Todos los diputados, pues no es mocharse, pero todos los diputados regalaron a los niños. Perfecto. Todos los diputados, digo, ahí yo no puedo decir por qué salen o por qué no, pero yo creo que eso es lo que nos tiene que importar como Puebla. Claro, claro. Que más allá de las diferencias que pueda haber, todos vamos por un mismo Puebla, por un mejor Puebla, y qué mejor que hacerlo así, ¿no? Con una solidaridad. Empatía. Sí, de hecho acá no sale en el listado, no está el Congreso, pero el Congreso nos donó. Y eso habla mucho de los diputados, porque si no malentiendo, todos los diputados apoyaron. De hecho, mi respeto, les regalaron cosas bien bonitas, se las dieron de mano. A lo mejor ellos no tendrían por qué, pero tienen esa empatía. Y creo que este es el caso, ¿no? No lo he visto publicado, para serte sincera, no lo he visto publicado, ni lo he visto en ninguna red. No sé si sí lo subieron o no, porque tampoco soy tan afecta a estarme metiendo tanto a las redes. Son en los tiempos que tengo, ¿no? Pero sí, los 41 diputados les regalaron a los niños, les regalaron juguetes, que los dejaron en su casa. Muchas gracias. Nuevamente, gracias, Denise, por explicarnos con Peras y Manzanas cómo funciona el DIF. Y les agradezco su atención. Rápidamente, saludos. Me quedo, Saver, Natalia. Ah, estuvimos al aire. Sí, ¿cómo es? Salve, ¿cómo estamos? Mira, saludos hasta... Pensé que era video. Desde Armenia, no, estamos en vivo. Es que era García, Gaby del Valle y José Manuel Martínez Muñoz, mi querido amigo Gallo de Cicat, la Coya. Saludos. Saludos a tal gente que nos vea en vivo y en la repetición. Soy Víctor Cabrera por BCN. Seguimos en línea. Así que se decidi es. Gracias. Gracias.